...de Coyhaique, hiperpatagónico, compromiso regional. Fíjese, siempre nosotros le comentamos a ustedes que nada es casual. ¿Se acuerda que ayer mostrábamos la calle Freire en el 759? Que la verdad, está bien difícil de circular, pero no es porque haya salido escarcha o ha caído escarcha o que haya bebido ahora, sino que esto lleva años. Y la señora me decía, le he reclamado tantas veces al serbio, pero no era el serbio, era el municipio. ¿Y sabe quién vino para acá a preguntarme sobre ese tema? Nuestro concejal Fidel Pinilla Andrade, a quien le dijimos, siéntese ahí y no se mueva. ¿Cómo le ha ido, concejal? Cuénteme y gracias por venir. Bueno, muy buenas tardes, don Rocco. Gracias, la verdad es que no tenía pensado estar aquí sentado, venía solamente a hacer unas consultas, pero aprovechamos el espacio igual para comentarle a la comunidad en qué nos encontramos, qué consulta venimos a hacer. Y también un poco, ya estamos a dos semanitas de cumplir un año en nuestro cargo de concejal. Y también es bueno reflexionar, pensar qué es lo positivo, lo que nos falta y cuáles son los nuevos desafíos que tenemos para lo que nos queda de nuestro periodo en el cargo de concejal. Así que muy contento de estar aquí. Gracias. ¿Se va a preocupar usted un poquito de la calle Freire? Bueno, de hecho, yo lo escuché ayer por televisión, muy claro, muy preciso de quién es la responsabilidad, y yo en la mañana ya pasé por el sector. Fui a tomar un par de fotos, un video, y ahí recojo el guante, porque yo creo que también desde el municipio estamos un poquito lentos con lo que es la formulación de proyectos, en poder apalancar los recursos que necesitamos para poder mejorar nuestras veredas, nuestras calles. Así que quería venir a conversar justamente de eso, de algunas acciones que hemos estado haciendo esta semana. Así que dispuesto a que usted me haga las consultas nomás y vamos conversando. ¿Qué acciones ha hecho en la semana? Bueno, hoy día venimos, por ejemplo, saliendo, acabamos de salir del Museo Regional, estuvimos participando de un encuentro de guías de la Patagonia que realizó Cernatur junto a Perturismo, una convocatoria muy importante. Sabemos que uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la región es el turismo, y también en la comuna, donde estamos bastante al debe. Yo he sido un impulsor de lo que es el desarrollo del cordón Cerro de Isadero, con un plan maestro que desarrolló el Perturismo durante los últimos dos años, donde levantó toda la información de diferentes actividades que se puedan desarrollar durante todo el año, primavera, invierno, otoño, verano. Y eso quedó ahí, y tenemos que seguir empujándolo. Yo soy un amante de la actividad del aire libre, así que estuvimos presentes el día de hoy en esa actividad. El día martes tuvimos nuestro Consejo Municipal Ordinario número 35, donde pueden revisar ahí los vecinos el consejo que está grabado, donde yo expresé mi preocupación en lo que es relacionado a las finanzas del municipio, la planificación. A fin de año no sabemos qué va a pasar con el DEM, si es que va a pasar al sistema local de educación pública, eso significa finiquitar a muchos trabajadores. El presupuesto que se nos presentó a nosotros para el DEM era de 1.200 millones de pesos, lo cual no va a alcanzar, por lo tanto me imagino que en este consejo o el próximo van a llegar a solicitar un aumento de presupuesto, que por lo que tengo entendido va a ir rodeando la misma cifra. O sea, estamos doblando lo que se nos proyectó. Entonces, es ahí donde yo también hago saber mi molestia y mi preocupación por saber cuál es la planificación financiera que está llevando la administración del municipio, porque yo como emprendedor tengo claro, si es que tengo un problema financiero, tengo dos maneras de atacarlo. ¿Disminuyo mis costos o aumento mis ingresos? Y por lo que yo veo en la municipalidad, cuando se han hecho cambios de funcionarios, contrataciones nuevas, esas nuevas contrataciones vienen con un aumento de sueldo, por lo tanto estoy aumentando mis gastos. Y mis ingresos no veo por ningún lado que los estemos aumentando. Entonces, ya me estoy empezando a preocupar. No sé cuál es el escenario que se viene. Nuestros funcionarios municipales hace más o menos un mes fueron a solicitar al consejo que por favor aprobáramos el arriendo de un nuevo edificio ahí ubicado en Bilbao. Magallanes, precisamente donde llega Bilbao, Magallanes, el edificio nuevo, ese que ustedes ven. El día martes venía saliendo una actividad del Liceo Josefina Aguirre, donde fuimos a ver la carrera técnica de enfermería con una linda sala, muy moderna, con toda la implementación necesaria para que los niños se especialicen en esta formación técnica. Y con la concejala Giovanna Hernández me dice oye, ¿por qué no pasamos al edificio nuevo? Necesito hablar con un funcionario. Y ya al ingresar en el primer piso, la oficina de Minus Válidos, donde no hay acceso a Minus Válidos, los funcionarios me comentan que se ha cortado tres veces la luz en lo que va de mañana, eran menos de las 12 del día, lo que significa corte de luz, apagar computador, volver a prenderlo, perder la información con la que estaban trabajando. No hay calefacción, no funciona el ascensor, personal deseo almorzando en los baños de cada piso. La verdad es que es una situación bastante insólita. Recojo el guante porque debería haber a lo mejor acercado un poco antes a visitar las instalaciones, pero obviamente que yo me sumo a la preocupación de los funcionarios. Ellos no están trabajando en las condiciones idóneas para poder desarrollar bien su trabajo. Y tampoco podemos atender bien a nuestros vecinos, que muchas veces tienen que ir, recurrir presencialmente para poder solucionar sus problemas. Entonces, la verdad es que ya llegando al año, comenzamos a ver ya las diferencias, comenzamos un poco a molestarnos por la falta de información, de la bajada de la información. El área de comunicaciones, hay un problema interno también, hay falta de un plan de medios potente, que muchas veces se están haciendo las cosas, pero no se comunican. Entonces, cuando ya llegamos tarde, llegamos a justificarnos, pierde toda fuerza un plan de comunicación, que justamente tiene que llegar a evitar eso e ir educando, comunicando lo que está haciendo el municipio para los vecinos y vecinas y no se encuentren a último momento con un problema. Entonces, hemos estado bastante activos y yo creo que llegó el momento, y esto se lo comento a Don Rocco, porque no tampoco es algo personal mío como concejal. El resto de los cinco concejales están todos ya un poco preocupados, alzando la mano, siendo un poco más incisivos en la solicitud de requerimientos. Le comento algo, hace 15 días atrás en Consejo tuve que ingresar una carta porque nos llega un informe de control donde el mismo control nos está diciendo que Serplan no está enviando la información a tiempo de las líneas de financiamiento de proyectos, proyectos que están abiertos, en qué están, o sea, para que nosotros como concejales podamos tener la información y saber cómo vamos. Resulta que Control dice, Serplan no me entregó la información a la fecha del 31 de abril, que es cuando se vence para entregar la información para que Control nos pueda entregar el informe. El informe viene con observaciones de control, si el concejal no se lee, no se da cuenta, porque Control no informa de las observaciones, solo entrega el informe, al ver esta observación, yo solicito la información y cuando me llega la información después de 15 días, es una lavada de manos prácticamente, porque lo que nos dice Serplan es, la ley no me obliga a entregar información más que una vez al semestre, por lo tanto, es casi voluntad mía entregarle la información a Control, pero Control está diciendo que cada tres meses tiene que solicitar la información, entonces, una falta de coordinación interna, que sin ánimo de entrar en una gran política, a mí lo que me interesa es poner esta alarma, no puede ser más esto, necesitamos planificar más las cosas, yo creo que no es una preocupación solamente mía como concejal, ya somos varios los concejales que estamos preocupados, hemos tenido conversaciones con el señor alcalde, se lo hemos planteado de distintas maneras, en buena onda, con un tono un poquito más incisivo, y la verdad es que ahora, por lo menos yo en lo personal, he optado por seguir los conductos regulares, solicitar la información formalmente, y tratando de hacer cumplir cada día mejor mi rol como fiscalizador. Bueno, no vaya a ser como el alcalde de la pérgola de las flores, que a todos le decía que es bueno y hacía lo que quería, pero la verdad que es bueno que vino usted, fíjese, como no tengo mucho contacto con el alcalde, porque él parece que prefiere las redes sociales, no tenía idea lo del José Finaguirre, por ejemplo, no tenía tampoco idea, mire, trabajando en la comunicación, que usted dice que hace un mes que están en ese edificio. Sí, aproximadamente un mes. Y está en condiciones no favorables para una buena condición para los trabajadores. Sí, bueno, esto nace producto de una falla de infraestructura que hubo en el edificio de Rasuri, donde ya se, la loza colaborante se rompió. Eso se, justamente, se está, no, no se ha entregado, porque hay una unidad que todavía está funcionando en ese edificio. ¿Y el gimnasio? Fiscalización. ¿Y el gimnasio ya no? El gimnasio ya no, de hecho, ya no se está ocupando como vacunatorio. Ya. Entonces, sale esta, tenemos que buscar un espacio donde ubicar a los funcionarios. No hay mucha oferta, también hay que decirlo, en la ciudad, de lugares que estén con las condiciones idóneas para meter a esa cantidad de gente. Pero se optó por esta oferta, que es este edificio nuevo, el cual se lleva consejos, se llevan todos los informes. Nosotros, si ustedes pueden revisar incluso ese consejo, porque se tardó muchísimo la aprobación de nosotros, porque había muchas dudas, consultas, de qué iba a pasar con el arriendo anterior, si en caso de que los arrendatarios anteriores nos pusieron una demanda por querer cortar el contrato antes. Pero al final, obviamente, que nosotros queremos que los funcionarios municipales estén en buenas condiciones, y fueron ellos los que también asistieron al consejo un poco para solicitarnos la aprobación de este arriendo. Hoy día, yo tengo entendido que son ellos mismos los que se están organizando para alzar la voz y decir que esto no puede continuar así. Como le comentaba, las condiciones no son las dignas para poder trabajar, no puede ser que el personal de aseo esté comiendo en un baño, eso no puede ser. Claro, y hay establecimientos que se van a hacer nuevos, tanto en O'Higgins, está en Cócrane, también en Ibañe, nuevos edificios consistoriales, bueno, la verdad que el cine no se ocupa porque ustedes tienen una casa de cultura, una sala espectacular, y a lo mejor ese cine debería de sacarse toda la butaca y hacer oficina, claro que no tiene buena iluminación, pero bueno, no vengo yo a cambiar la casa ahí, pero usted está con una cara de alcalde que le llega a olero. No, por ahora estamos cumpliendo el rol de fiscalizador, la verdad, yo muy comprometido también con esta labor social en la cual me embarqué, aprendiendo muchísimo, dispuesto a seguir creciendo, pero obviamente en el rol que me corresponde hoy en día. Los felicito, los felicito porque en realidad se requiere también, como han sido las otras concejales, que he visto especialmente las mujeres, la señorita Hernández, también las dos que fueron con Ceremi, Ana María y Alejandra Aguilar, tienen un trabajo fuerte y yo creo que ustedes están haciendo equipo, ¿no? Más los otros concejales, por supuesto. Mira, somos, bueno, Claudio Vidal, Ana María Navarrete, Alejandra Aguilar, Joana Amante, Yorca Chebuquian, la verdad es que yo creo que somos un consejo bastante representativo de diferentes sectores de la comuna de Coyhaique y eso yo creo que es muy potente, somos concejales bien incisivos que queremos que las cosas se hagan bien, mi intención nunca ha sido poner un palo adelante de la carreta, yo siempre he tenido una postura muy constructiva, muy colaborativa, pero llega un momento en que uno igual tiene que marcar diferencias, sobre todo en la manera de gestionar o de liderar o de administrar. Yo vengo del mundo privado, del emprendimiento. Y sigue en el mundo privado. Y sigo en el mundo del emprendedor y si es algo que he aprendido en estos 12 años que llevo de emprendimiento es que lo más importante es generar equipo de trabajo y ser un líder, no un jefe. Y no ser sectario tampoco. Así es. Y un líder es quien lidera a líderes. Tiene que uno generar los espacios para que dentro de tu organización hayan líderes. Ellos te siguen a ti como líder principal, pero tienes que entregarle las herramientas para que ellos se desarrollen. Ellos no te pueden ver como un jefe. Yo lo he visto porque siempre he dicho que no hay empleados malos, hay jefes malos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me hizo recordar al estimado Alejandro Guala que cuando yo hacía una denuncia él me lo agradecía. Me decía muchas gracias por la denuncia que hiciste porque vamos a ir al tiro a ver el detalle. Pero otros se molestan. Entonces, es la gente que ocupa los medios de comunicación como la señora de ayer de la vereda para que le solucionen los problemas y nosotros somos el puente y los puentes son para unir a las personas no para separarlas. Entonces, lo felicito Fidel, siga a Sinova y tiene las cámaras nuestras cuando estime conveniente. Usted llega y es bienvenido. Muchas gracias don Rocco por el espacio. La verdad es que justamente yo venía un poquito a conversar tras cámara pero agradezco que se me haya podido dar el espacio para conversar para que la gente de nuestros vecinos igual sepa que tenemos un consejo activo que está cumpliendo su rol que está buscando las medidas de que haya mejor calidad de espacios para nuestros trabajadores municipales para que ellos también puedan entregar un buen servicio a nuestra comunidad. Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en mi área lo que es el deporte y también el emprendimiento el turismo estamos trabajando muy fuerte la corporación de deporte está renovada hay un buen equipo detrás se están activando los gimnasios tenemos falencias todavía hemos recibido el acuso de la calefacción de los gimnasios hemos tenido reuniones he ido a visitar los diferentes recintos deportivos el estadio municipal hace dos fines de semana atrás hubo un problema con el cuerpo de árbitros que no quería seguir arbitrando producto de que habían sufrido una agresión en el estadio del salto fuimos mediamos entre los árbitros entre la ANFA logramos coordinar con carabineros más vigilancia policial el fin de semana el día de mañana también va a haber una ronda se está trabajando en un plan para poder hacer una intervención para poder sacar el alcohol las drogas que también ha aumentado ese consumo dentro del recinto deportivo entonces estamos haciendo el trabajo estamos haciendo la pega estamos todavía con mucha energía así que yo disponible también para estar presente y también cuando se me tenga que criticar aquí yo soy muy sincero yo estoy aprendiendo estamos creciendo pero estamos dispuestos a hacer este trabajo social porque ya estamos embarcados y porque queremos que nuestra comuna brille y sea siempre una comuna bien activa y como es mi eslogan una comuna en movimiento no estoy en contra de las redes sociales pero la verdad que como no tengo tiempo de verla quiero preguntarle si usted con ese programa a las 7 de la mañana no se salía a correr por ahí ahora en temporada de invierno lo suspendimos estamos próximos a partir uno que es conociendo tu barrio va a ser en las tardes vamos a visitar a las dirigentes vecinales a las presidentas de la junta presidentes también vamos a salir a caminar hacer actividad física con ellos conocer sus calles ver cómo están sus veredas cuáles son las necesidades que tienen los accesos el tema de la basura el tema de los espacios recreativos de esparcimiento todas esas conversaciones se van a empezar a vivir ahora en horario de la tarde ahí seguramente caminando cada uno tomando su matecito por protocolo COVID pero vamos a poder involucrarnos un poquito más en los sectores de los barrios de la comuna de Coyhaique y también en el sector rural ayer estuvimos presente con Joan Hernández en Villa en Valle Simpson compartiendo ahí con la señora Elsa con todos sus adultos mayores celebrando el día al padre compartimos una tortita entregamos unos regalitos estuvimos conversando así que estamos tratando de desplegarnos por toda la comuna a veces no nos da el tiempo le pido disculpas a los que siempre yo respondo todos los mensajes y llamados si es que me ven que no le todavía me falta presencia llámenme nomás insístame que estoy tratando de desdoblarme y estar presente en cualquier rincón de la comuna de Coyhaique donde usted me necesite tocó otro tema usted por la basura ¿cómo está eso? la basura yo creo que aquí tenemos para largo porque tengo entendido que el gobierno regional le va a aportar una cantidad de camiones para el aseo sí la verdad es que bueno de hecho hace dos semanas atrás fuimos a conocer las instalaciones de la empresa Genera instalaciones que van a ser provisorias porque se van a mover a otro sector hemos tenido bastantes deficiencias aunque hay que reconocer que el último tiempo ha funcionado un poco mejor tuvimos sí un paro tuvimos también una visita del trabajo que suspendió incluso a la empresa por un par de días pero ha ido mejorando y esperemos que esto llegue a un puerto porque la verdad es que nosotros cuando aprobamos no es que nosotros hayamos optado por ello sino que no había otra oferta le dejo la cámara para despedirse bueno don Rocco muchísimas gracias gracias por el espacio un saludo grande para todos los vecinos y vecinas de la comuna de Coyhaique esperamos poder estar presente mañana vamos a ir a la población Bernal a conversar con la señora Mireia que también tiene una problemática está pidiendo una sede para poder hacer una especie de jardín infantil para los que no pueden para los niños más pequeños que aún no entran a este jardín infantil puedan sus madres dejarla un ratito poshorario de trabajo y ellas puedan dedicarse a generar otro tipo de ingresos así que muchas gracias por el espacio estamos trabajando día a día constantemente para poder ser un aporte en esta comuna y que el día de mañana lleguemos a un centenario que estamos a la vueltita de la esquina con más infraestructura con mejores espacios deportivos con más conectividad con una ciudad que también esté más libre de contaminación de humo que esa es otra temática importante que tenemos que ahí alzar la mano golpear la mesa y aburrirnos o sea hoy en día los aumentos de atenciones de niños en el hospital ha crecido exponencialmente y sin duda que debe ser producto de la contaminación ambiental que también estamos sufriendo ya hace muchos años muchas gracias al concejal Fidel Pinilla Andrade y agradecerle llegó de repente tome asiento quédese aquí comparta con nuestra comunidad a través de la radio de televisión y lo dejo con el resumen de noticias para que usted esté informado y pueda opinar Ministro de Educación dice que semana extra de descanso no son vacaciones